Pues, nueva orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano. Primero que lo agarren, porque le pueden acumular 10 órdenes de aprehensión. Pero pues, fíjate que el que lo protegió, dicen, el que lo metió a escondidas en el Congreso para que hiciera su juramento, ¿quiere ser gobernador ahora del Estado de México, el tal Encinas? Les digo que en este país se burlan, pero abiertamente de la justicia. ¿Pero qué hacemos? A ver, pues no, cruzarnos de brazos como señala Mario Méndez Acosta. No, hombre, hay que seguir a pesar de, el mismo ejemplo nos sirve muy claro, de esta mujer ejecutada allá en Chihuahua. ¿Para qué luchó? ¿Para qué se expuso? ¿Para qué protestó? ¿Para qué insistió? Si toda la lógica y los agachones en este país, dicen, te va a llevar la fregada, estás luchando contra gigantes, bueno, pues entonces hay que decir, los jueces dejaron al criminal libre y ¿para qué voy yo a averiguar? Y ya, mejor me resigno a quedarme en mi casa. No, fíjate que hemos visto a un tal gallo y a una tal, ¿cómo se llama esta mujer? Walter Wallace, que luchó, que se empeñó, que insistió y que por fin logró lo que las autoridades nunca. Nunca lograron. Pues sí, pero según Mario le debíamos haber dicho a esta mujer ejecutada en Chihuahua, no la friegues, ¿para qué te pones con Sansón a las patadas? Pues sí, cruzarnos de brazos. No, yo no propongo que nos crucemos de brazos, yo solamente estoy diciendo que, dado que el secretario de Gobernación comparte la ideología del señor arzobispo, no va a hacer nada y que si se quiere lograr algo va a tener que procederse de otra forma, no a través del licenciado del secretario de Gobernación. Y hizo muy bien, desde luego Wallace, en llevar a cabo su lucha, que finalmente dio resultado, hay que luchar contra la injusticia, pero también hay que señalar quienes no están dispuestos a luchar por la justicia y denunciarlos, este señor no va a hacer nada. Estos jueces que se van a refugiar en Estados Unidos buscando asilo político son tan culpables como el asesino, y deben ser remitidos a juicio. Ah, qué bueno que rectificas. Pues sí, es muy fácil meter la pata y luego sacarla y decir, no, 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 yo no dije eso ni quise eso. Está bien, perfecto. Ana María Fuentes González, de 67 años, de Coyoacán. Mario tiene razón. Mientras gobierna el PAN, no habrá cambio en el país, y eso no quiere decir que proponga que no se haga nada. Héctor, le recomiendo que lea la Biblia. Yo la he leído por 23 años, y nos daríamos cuenta que el problema es que todos nuestros gobernantes y políticos son hijos de Satanás. ¡Ay, Dios! En la torre. No, no, pero un libro religioso no nos va a resolver los problemas. Un libro religioso, y hay muchos, y de todas las fes, no se puede aplicar aquí. Además, no, no señala la Biblia un solo hijo de Satanás, y señala muchos villanos en la historia, en la historia sagrada, pero a ninguno lo califica de hijos de Satanás. Ah, de hijos de Satanás, yo entendí Santana. Yo quiero, yo quiero ser hija de Santana. Estela Hernández Domínguez, de Chimalhuacán, tiene 59 años. Wallace, Gallo, Copel y Martí son personas de dinero. Ustedes no pueden llamar los activistas. Ellos han logrado seguir a los delincuentes, pero por su dinero. Caso contrario, al de Marisela Escobedo. Ella sí es una activista, y no tenía dinero para seguir al asesino de su hija. Nadie dijo lo contrario. Pues es que tú usas los recursos que tienes. Tu fortaleza, tu juventud, tu experiencia, tu dinero, tus apoyos, todo vale. Además, en el caso de la señora Wallace, mire, con todo y su dinero, no fue recibida por el señor presidente. Con todo y su dinero y sus espectaculares, tardó muchos años en dar con los asesinos de su hijo. Con todo su dinero y posiblemente sus relaciones, no hubo quien le diera voz en un medio fuerte, pesado. Nadie. ¿Por qué? Porque si de arriba no le estaban recibiendo, ella no tuvo la oportunidad. No. ¿Sabe qué es? Es constancia. Es tenacidad. No es ni siquiera tener la vida resuelta, ¿eh? Es una mujer sola. No hay alguien más cercano a ella. Y lo que tenía que proteger en su momento cercano, lo protegió y se dedicó a casar a los asesinos. El caso más claro de la indiferencia gubernamental fue el de Nelson Vargas. Nelson Vargas, habiendo sido parte del gobierno, de tener todas las amistades habidas y por haber, de tener los elementos para poder acercarse a los principales funcionarios de este país, no logró nada. A pesar de que les dijo, los secuestradores de mi hija son tales, están en tal parte, no logró nada. Y cállate, se aguantó un año. Un secreto. En silencio, esperando que las autoridades actuaran. Y no pasó nada. Bueno, hay otro caso muy relevante. Aquel muchacho que fue muerto por un incidente de tránsito, hijo de una actriz, que se hicieron pelotas a pesar de tener hasta video de seguridad de los causantes del crimen y nunca se aclaró. Y el colmo fue cuando quieren buscar un chivo expiatorio y que después lo tienen que liberar y le tienen que ofrecer una disculpa porque fue el primer que se le ocurrió pasar por ahí. Dijeron, no, pues péscate a este. Y después lo tienen que liberar y ofrecerle disculpas a las mismas autoridades. María Dolores González Guerra de Ecatepec tiene 30 años. Desde hace cuatro años, mucha gente critica la acción tomada por Calderón. Lo hacen sistemáticamente, pero con bases. Y además, se cumplen las predicciones de estas personas. Paso a paso. Y aún así, no pasa nada. Solo vemos con desesperación cómo pasa lo previsto y cómo empeora la situación. ¿Qué se puede hacer? Héctor, ¿tú qué propones? Pues apoyar a quienes elevan su voz. Mira, hay un caricaturista muy inteligente que ha llamado la atención porque sus trabajos han hecho escuela que acaba de proponer no más un signo de más y sangre. Entonces, apoyar acciones como esa y porque pues ha habido marchas, ha habido reuniones de seguridad, ha habido cambio de funcionarios, pero no pasa nada, de veras. Y yo creo que acciones como esa de Rius debe ser apoyada por todo México, por toda la población. Es una movilización social que tal vez es lo que haga falta en el país para darle un poco más de dinamismo a un cambio que acabe con esta guerra intestina tan terrible. Yolanda Benítez Morales, de 52 años, de Tlalpan. Estaban hablando del caso Martí y Igualas. Yo sufrí el secuestro y asesinato de mi hija. Tuve que moverme con mis propios medios porque no tengo dinero. Hace cuatro años ocurrió esto. Cuando encontré a mi hija muerta, logré que detuvieran al asesino, pero el del Ministerio Público lo dejó ir por dinero. Bueno, pues el principal problema en este país, el que es la base de todo lo que estamos sufriendo, se ha señalado, tenemos un lugar en el listado mundial, la principal razón es la corrupción. Y mientras no se erradique, no podremos nuevamente volver a la tranquilidad de otros años. Siempre ha existido, pero se ha acentuado últimamente en tal forma que parecemos ya borregos de veras. Pues, ¿qué vamos a hacer, hombre? Si fulano es el que está en los pinos o si sultano es el que está en gobernación o si perengano es el juez, pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros cedemos ante esa corrupción que nos ahoga y que perjudica a los demás. Y al rato, como dice aquella frase célebre, a mi vecino, y al rato a mi familiar, y al rato a mí mismo.